Oye Pochino, no seas burrito, esos aplausos, dígalo, dígalo, dígalo Oye Pochino, que te creía, esos aplausos, diga al Mesías, al Mesías Oye Pochino, que te creí, esos aplausos, zoom, 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 zoom Entonces un grito de jubilado De alegría, por eso a ti cantaré, gloria mía Y nunca estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile Jehová Dios mío, te alabaré Porque has cambiado mi lamento en que Jehová Dios mío, te alabaré Como David tan solo delante de Jehová Sin importarle quién lo criticó Así también yo bailaré para el Señor Pues mi tristeza el baile lo cambió Iglesia amada, levantemos nuestras manos Gritemos juntos fuertemente un gloria a Dios Que se escuche también un aleluya Porque esta noche la fiesta se prendió Danzalo, 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 bailalo, bailalo, bailalo Y bailando, bailando, bailando para el Señor Danzando, danzando, danzando para el Señor ¡Lanzando! ¡Lanzando! ¡Lanzando para el Señor! ¡Bríngalo! 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 ¡Sáltalo! 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 ¡Bríngalo! 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 ¡Sáltalo! ¡Arriba! 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 ¡Bríngalo para el Señor! ¡Sáltalo! ¡Bríngalo! ¡Bríngalo! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡Bríngalo! ¡Bríngalo! ¡Voy! Grítalo, grítalo, grítalo. Grítalo, grítalo, grítalo. ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de júbilo! 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 ¡Júbilo! 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 Entonces el que está alegre, el que está contento, ¡Me invito a bailar para Cristo y me le da con la palma! ¡Santo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hala, hala! ¡Santo! ¡Woo! ¡Vamos! ¿Y dónde están las palmas que no se oyen? ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Hala, ábalo! Como David danzó delante de Jehová, sin importarle quién lo criticó. Así también yo bailaré para el Señor, pues mi tristeza en baile lo cambió. Iglesia amada, levantemos nuestras manos, gritemos juntos fuertemente un ¡Gloria a Dios! ¡Que se escuche también un ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque esta noche la fiesta se prendió! ¡Dánzalo, danzalo, danzalo! ¡Aleluya!